Warcry publica nuevo videoclip, Charlie López encargado de suplir a Zeta en el resto de conciertos Y Opera Magna ya se encuentra componiendo, bienvenidos a las noticias semanales de Metal Lover TV Hola que tal amigos y amigas como están el día de hoy, yo soy Sadie, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Bienvenidos a las noticias semanales de Metal Lover TV dedicadas al metal en español, como se encuentran Muy bien, muy bien, vamos a empezar con las noticias pero antes no olviden darle like y suscribirse al canal, así que empecemos Ya está disponible en larga duración de la banda argentina Dead Tofus, llamado No Respires, 15 canciones desgarradoras llenas de horror Les invito a que le den una oportunidad a esta banda con este género de horror country Y que verdad, puedes sacarle bastante el jugo, te dejaré el link para que te escuches el disco en la descripción Sigamos Esta semana se pasó por el canal El Vocalista de Séptimo Ángel, una de las bandas más importantes de México Para hablarnos de su anterior disco, Teoría del Caos, el cual fue un discazo que estuvo en muy buena posición en los rankings de Metal Lover TV Entonces si quieres conocer aún más a Séptimo Ángel y conocer todos los detalles de este disco Donde Oscar nos lo explica bien canción a canción, los invito a que se vean esta entrevista ¿Sabían que José Broseta de Ópera Magna y Oscar Sancho de Lujuria están en este disco? Bueno, un detalle más para que le den la oportunidad a este discazo de Séptimo Ángel Les recomiendo La Rebelión de las Ratas Ópera Magna acaba de decir a través de Facebook que la banda se encuentra en pleno proceso de composición y grabación Y que si quieres conocer los detalles, tienes que irte a su Patreon y ver lo que están ocurriendo allá Como yo no estoy, no les puedo informar mucho Glorious presenta Sueño Perdido La banda comenta Presentamos la primera canción del nuevo álbum de la banda boliviana de Metal Neoclásico, Glorious Band Sueño Perdido Y la verdad la he escuchado y es una delicia Amantes del Power Metal o del Metal Neoclásico Se las recomiendo Una muy buena canción esta Sueño Perdido De verdad, de verdad no lo pienses más y vete de una vez Link en la descripción Pero después que termines de ver este video Warcry estrenó el video de Solo Sé Unos días después de lanzar la canción en audio oficial Han estrenado este videoclip donde vemos a los Warcry más divertidos Más humanistas La verdad, un increíble video en el que te la pasarás muy bien Riendo y viendo a Warcry en esta faceta de niños Déjame en los comentarios si te gustó este nuevo videoclip o esta nueva canción de Warcry Por favor, quiero leerte Y que también lo reaccionamos y que nos la pasamos estupendo Si quieren ver mi reacción también les dejo en la descripción un link para que te veas la reacción O aquí la tarjetita para que te vayas directamente a él También se pasó por nuestro canal uno de los organizadores del Dragón Rojo Metal Fest Es un festival nuevecito que se está haciendo en Tijuana, México Y que si quieres conocer más los detalles de este festival Las bandas que vienen Las que casi, casi traen O sea, hubo un montón de curiosidades que nos contó Hubo, o sea, hubo un montón de curiosidades que nos contó Israel Sobre la realización de este festival De cómo se dan las cosas Todo lo que va a venir muchachos Así que los invito a que se vean esta entrevista con Israel Pelayo Uno de los organizadores del Dragón Rojo Metal Fest Que se realizará a mediados de noviembre en Tijuana, México Mago de Oz acaba de hacer esta publicación en su Facebook Charlie López junto a Tete Novoa serán los vocalistas encargados de suplir a Zeta mientras se recupera Tanto Tete como Charlie López de Bon Vivant serán los encargados de suplir a un Zeta que está ya en manos de traumatólogos Valorando cómo atacar la dolencia que sufre nuestro vocalista desde hace 36 días Recordamos que ha sido diagnosticado con dos hernias Una entre L4 y L5 y la segunda entre L5 y S1 También la banda habla sobre Patri Dicen En otro orden de cosas Patri sigue con neurólogos y fisios tratando su dolencia Fibromialgia Y poco a poco irá a algún concierto siempre que su salud se lo permita Gracias a Eric Cruz por su profesionalidad y por echarnos una mano mientras Charlie se aprendía el repertorio Te debemos una grandulón, un lujo contar contigo hermano, mago de Oz Y muy bien estas fueron las noticias semanales de Metal Over TV Muy cortas pero es importante que estén informados de todas las novedades semanales que ocurren en este mundillo del metal en español Así que nos vemos